Cientos de personas en el piso, en la explanada, en el parque, en las calles y en cualquier lugar, así lucía la ciudad de Tapachula desde el amanecer hasta un poco más del mediodía. Se dice que amanecieron en este sitio unos 7 mil inmigrantes, en su mayoría hondureños. Es una motivación para nosotros, ¿verdad? Con mucho deseo, terminan de, ¿cómo le digo? Terminan ellos de incrementar ese deseo de salir adelante. El hambre, la soledad y el miedo los acompañan, como a Billy, quien se enfrentó a una de las matanzas de inmigrantes en Tamaulipas hace un tiempo y hoy vuelve a intentar llegar a los Estados Unidos. Ya cuando terminan de matar a las mujeres, seguimos nosotros, los varones, que nos pusieron fin a la India. Y cuando yo era el último, dije yo en esos momentos, pidiéndole a Dios de corazón que me ayudara. La razón de Billy para intentarlo una vez más y dejar a sus cinco hijos y esposa en Honduras es porque a sus 34 años no conoce a su padre, quien vive en Houston. Quisiera verlo, conocerlo y preguntarle qué pasó con nosotros. Pero en el camino, aunque enfrentan muchos impedimentos, también hay quienes han tenido solidaridad con ellos. Porque es difícil ver niños que no pueden caminar por el sol, gente que anda llagado a sus pies, ¿me entiende? Y es doloroso, uno lo siente, yo como hondureño lo siento. Familias enteras están viajando, todos con la ilusión de encontrar un lugar seguro y no como Honduras, donde ellos aseguran, están desesperados porque ni seguridad ni empleo pueden tener. No hemos ni almorzado con los niños, con decirles, por todo el camino, pregúntales, mire, dos días. Porque desayuno, desayunarán así poquitos, cositas así, solo churros así. Y ahorita seguimos acá, sentados. Y nos da miedo entrar y nos tengan ahí como presos, 45 días y después nos vayan a deportar. Nos vamos todos, o se van porque yo me quedo. Al filo del mediodía y bajo el rayo del sol, la caravana arrancó nuevamente hacia Huizcla, donde pernoctarán. Bien, pues este grupo de inmigrantes está avanzando, adentrándose cada vez más en territorio de Chapaneco y en general en su viaje hacia la frontera sur de los Estados Unidos.